Música Último bloque de Radio Iplatense con todo material pero impresionante, no nos centra, no podemos ni hablar Gran fin de semana Y claro, entre el sábado los Pumas y el domingo el clásico, la verdad, más no podemos pedir para compartir rugby con ustedes Después del partido, les decía, les contaba, estamos haciendo con Hernán Pérez la nota con Agustín Crevi Y de golpe se mete Barriano Galarza y lo metemos en la nota, nos queda enorme así, gigante, porque es un gigante Bueno, muy divertida quedada la nota, larga, extensa, pero vale la pena, no se pierdan esta nota que hicimos Entre Hernán Pérez y yo, con la cámara de Oscar, aunque parezca mentira, Oscar puso la cámara al hombro Así que, y no llovió La nota con Agustín Crevi primero y después se mete Barriano Galarza, disfrútenla, dale Bueno Agustín, ¿cuáles son las primeras sensaciones que quedan después de esta victoria aquí en La Plata? No, la verdad que se hizo un buen partido, sabiendo que es el primero, que jugamos hace mucho Ellos venían ya de fin de temporada, así que venían con buen ritmo, fue lo que nos planteaban al principio Así que se notó el desgaste físico que tuvimos, algunos inconvenientes en defensa por la falta de aire Pero creo que hicimos cosas buenas y vamos en camino a mejorar y estamos contentos Y en lo personal imagino que un partido mejor no podría haber hecho, entraste, hiciste dos tries Importantísimo para lo que fue después la levantada y la victoria, ¿no? Sí, sí, contento por los dos tries, estuvo bueno, hacía mucho, no hacía uno, imagínate dos Así que, y menos en esta cancha, que nunca pude hacer ningún try acá Eso te iba a preguntar, ¿qué sentiste? ¿Entrar de local en La Plata Rugby? No, no, de local no De local no, ¿eh? ¿No? ¿De local no? No, no, sí en mi ciudad pensé que el local de mi ciudad Pero de local no No, no Visitante, visitante El clásico Era más visitante que lo de Guarratallola Sí, ¿no? No, no, la mejor La mejor, la mejor Más allá de haber jugado acá en La Plata, como platense, ¿cuáles son las sensaciones de haber jugado aquí de local en la ciudad? Siempre, siempre una felicidad muy grande haber jugado acá, con nuestra gente Encima, bueno, vi muchas banderas de todos los clubes De San Luis, de La Plata, Los Tilos, La U, Albatro, hasta Brance, en vino, vinieron todos Así que muy contentos y felices por el cariño que nos brindan siempre ¿Y en cuanto al juego de equipo, qué se puede destacar, Agustín? Bueno, el juego en equipo, creo que en ataque tuvimos cosas muy buenas En defensa, como te dije de nuevo, tuvimos algunos errores por falta física, creo, de estado físico, de agotamiento Pero después creo que hicimos cosas muy buenas El sistema de juego anduvo bien, lo que habíamos planteado, podemos hacer nuestro juego Así que la verdad que por ser el primer partido estuvo bueno ¿Y qué es lo que más preocupa o lo que hay que mejorar? Quizá la cantidad de try que recibieron Sí, por eso te digo, creo que fue por culpa del cansancio, que eso lo vamos a corregir Porque fueron falta de tacles, no fue una mala organización defensiva, sino que fue errores Errores individuales, así que se va a corregir ¿Qué año el tuyo? Digo, pasaste para el otro lado Ahora, ¿ya te convocaron para el fulbito de casados o no? Porque me prendé fuego acá Porque, pero, está muy bien No, feliz, feliz, feliz me casé en junio En junio Así que tuve, tuve, tuve la suerte de que, bueno, hayamos hecho una linda fiesta Poder disfrutar y puede ser todo Entrenar, disfrutar de la fiesta Por eso digo, ¿qué año tan particulares? Mirá, mirá, con el anillito ahí Ahora con este Estamos al horno, pero más No, pero bien Sí, sí, estamos bien Disfrutando Sí, sí, contento Contento de este año, impresionante Feliz, sí, sí, la verdad un año, viene siendo un año buenísimo Y con Montpellier me fue muy bien Lástima que no pudimos renovar ahí Pero bueno, también renové con Ahora te vas inglés Ahora me voy a Woster con un gran amigo que es Leo Senatore Y bueno, está acá en Cumbieres también Así que, la verdad feliz Ah, dos semanas estamos de comenzar el Rugby Championship ¿Sería la mejor manera de cerrar este año tan bueno? Sí, sí, obviamente Yo quiero ser titular Quiero ganarme el puesto Pero bueno, esto es así Esto es que hay que luchar la de abajo Seguir, nunca bajar los brazos Y después meterlo Hoy con los dos trailers mojaste un poquito la oreja, en serio No, no, este es tremendo ¿De dónde lo sacás? Oye Es tremendo La verdad que... No, es una pelea sana, buena Seguro, seguro Sí, tengo la mejor Así que bueno El año pasado le tocó a él Pues justo te lesionaste antes Justo me lesioné Pero él jugó muy bien el año pasado Así que muy meritorio Y bueno, ahora este año Estamos de igual a igual Y la verdad que... Que es un placer competir el puesto con él Porque lo compartimos sanamente Y bueno, y va a jugar el que esté mejor Y así es ¿Cómo ves a los Pumas para afrontar el Rugby Championship? ¿Cómo están? Bien, bien, bien Hicimos una tremenda pretemporada En Pensacola Después acá también Que fue muy dura Yo siempre digo Es más duro acá que en Pensacola Porque acá te meten rugby Así que... Después vas a ser físico Vas a ser scrum Así que no... Y... Y nada Creo que estamos muy bien Estamos con mucha más experiencia Que el año pasado Así que vamos a... Con todo Cuando termine un poquitito Todo este lío que tenemos Con la Championship Con tu... Y de Inglaterra ¿Prometés que vas a venir al programa? Sí, obvio Lo que pasa... Lo que pasa es que ahora estoy viviendo En tu calendario La agenda Ahora yo no vivo más acá yo Yo vivo en San Isidro San Isidro Soy un chico... No, de Martínez De Martínez Martínez Bueno, pero... No, no, la verdad que voy a venir Cuando vengo Estoy poco tiempo Mañana voy al Clásico ¿No hay flaco ahí? Mariano, Mariano, vení, sumate Mariano, si querés sumate Vaní Estás escuchando ahí No va mucho la cancha, creo que me parece ¿No? ¿Ah, mirá, viste? No va mucho, me parece Se agrandó Se agrandó porque le pusieron la foto Lo viste ahí No sé qué, en la gigante de la ría No, una pantera tremenda Una pantera, pantera Una pantera de la U Sí, ganó No, hoy perdimos Jesús Martín Ahí nomás Pero bueno, viene bien Yo siempre voy Voy a ir a cantar No sé si Crevy va A cantar Dice que vos no vas A ver a San Luis ¿Cómo es el tema? Va, yo siempre voy Siempre Basta de blasfemia No, no quiero más Igual ahora juegan para el distinto bando Porque este juega para los casados Sí Ya en cualquier momento te cae Este en cualquier momento vos también No, no un par de añitos todavía Nada Muy, muy felizmente enamorado de novio Pero todavía no Anotalo Tenemos que venir a los casados ¿Sí? Vamos todos ¿Te pareces? Sí, sí, acá ¿A la fiesta? ¿Vamos a tomar la fiesta? O 25 de mayo, quién sabe 25, 25 Campo, los invito al campo Ah, bueno Un asado Sí, sí Un asado Bueno, contanos cómo te fue Te dejamos Chau Chau Chau, gracias Chau, gracias a ti Chau, güey Se viene un rato Chau ¿Cómo te fue? Bien, cansado Cansado La verdad que por momentos La pelota no se iba afuera Y no parábamos de correr Y decíamos Patearla afuera, por favor Pero Yo perdón el último minuto Del primer tiempo Que se trae Terrible, terrible Pero bien Creo que nos viene bárbaro Jugar muchos minutos A este nivel Con esta intensidad Es lo que buscamos Y bueno Se hicieron cosas bien Cosas mal Tenemos tiempo para seguir Preparándonos ¿No anduvo bien en line hoy? Y hubo pelotas buenas ¿Lo corregieron en el segundo tiempo? Sí Fue irregular La verdad que fue irregular Pelotas buenas, pelotas no Todavía es parte de esas cosas Que hay que seguir mejorando Y afinando Nada Tenemos tiempo para laburar Y para seguir preparándolo Creo que es fundamental Que lo tengamos al 100% En el juego suelto Participan los dos Segundas líneas Mucho, ¿eh? ¿Está preestablecido De esa manera? Sí ¿Cómo viene el partido? La idea es que participemos Todos Todos los jugadores La verdad que La idea es hacer un juego Dinámico Desplegado Y de muchas fases Así que bueno Nos toca por ahí A veces tocar un poco más La pelota Mariano ¿Cómo tomaste ¿Cómo tomaste la chance De hoy De haber jugado Como titular? Bien Una linda oportunidad Pato está desgarrado Así que bueno Había que reemplazarlo La verdad que me viene Bárbaro Jugar 80 minutos Jugar al rugby Que es lo que Todos necesitamos Vengo preparándome Para tener Estas oportunidades Así que Contento de tenerlas ¿Y de cara al rugby Y el championship ¿Cómo te ves? ¿Crees que vas a tener Ahí un puesto Como titular? No, no La verdad que peleándolas De atrás Siempre tratando De meter presión Y de hacer las cosas bien Para hacer dudar A los entrenadores Pero no Sin dudas Que no tengo Nada asegurado Igualmente Este es un año Totalmente diferente Al el año pasado El año pasado Lo viste desde afuera Lesionado Con el hombro así puesto acá Distinto, ¿no? Sí Me tocó verlo de afuera La verdad que duro Pero bueno Creo que de todas Se aprende El hecho de estar afuera Me hizo valorarlo más Y nada Ahora estoy adentro Lo disfruto muchísimo más Que cuando estaba antes Y nada Me preparé Me preparé mucho Rehabilité Entrené para estar acá Y ahora de vuelta Ahí en carrera ¿Tiene algo que ver Que hoy, por ejemplo Haya jugado todo el partido? ¿Fuiste de los pocos? Porque no hubo muchos Que jugaron todo el partido No, no sé Porque se dio Manu No sé si salió golpeado ¿No? Nada Siempre que pueda Sumar la mayor cantidad De minutos posible Bienvenido sea Así que contento De poder haber jugado Los 80 minutos ¿Y hoy se vivió distinto Siendo local Acá en la ciudad de La Plata? Sí Está bueno La verdad que Venir y estar acá Estaba toda la hinchada De La U Sí Pero la verdad que Me sentí local Porque Porque Nada Estaba lleno de gente De La U De mis amigos Vino mi familia también Y nada Estuve ahí Estaba el póster No sé si lo vieron Que me hizo la gente De La U Así que Estuvo lindo ¿Puede decirse entonces Un buen momento tuyo También acompañado Por un buen momento De La U Sí, seguro La verdad que La U Está haciendo las cosas bien Está laburando Está laburando muy bien Y se están viendo Los resultados en la cancha Todavía el camino es largo Pero sin duda Que el objetivo Es el ascenso Bueno Mariano Muchísimas gracias Y bueno Lo mejor para lo que se viene Bueno, gracias a ustedes ¿Qué es lo que digo siempre yo? Las redes sociales No Damos vuelta a la página Y hablamos de la urba Nos quedaron algunas Cosas por decir Sobre todo De los otros equipos Porque hablamos del clásico Hablamos de los Pumas Y todavía no hablamos De ninguno de los otros equipos Por ejemplo Los Tilos Ganó Ganó y con bonus Le ganó con bonus A Delta 25 a 10 Así que bueno Segunda victoria consecutiva De cara a esta regrupación Del grupo 1 Que bueno Hablábamos de los Tilos Que por ahí no había comenzado De la mejor manera Y ahora ha comenzado a repuntar Y recibe este sábado A Olivos Bueno Y tiene la gran oportunidad Si gana otra vez De meterse ya Cada vez más de lleno Ahora pasó Estuvo en algún momento último En la tabla Y ahora está octavo Pasó a la décima posición Y fue contra Olivos Que está octavo Bueno Esperemos que pueda bajar Olivos Que pueda ganar su partido Hablando de reubicación Te cuento que la U Perdió 27 a 10 Contra San Martín Eso es novedad Es novedad Y además veníamos hablando Bueno Los Tilos no venían bien Universitario venía bien Y por una fecha Se cambiaron A dos posiciones ¿Viste? O sea Universitario está octavo Y los Tilos está décimo Así que esta reubicación Siempre es pelear Siempre da sorpresas Y en este caso San Martín Bueno Le hizo la derrota A Universitario Y la verdad que Yo no lo esperaba Pensé que la U Iba a ganar Y sin embargo Bueno Se quedó Inclusive con las manos vacías Porque el resultado No le dio Ni siquiera para un bonus Una lástima Y recibe a Matreros Acá en la U Difícil Matreros Complicado Muy complicado Matreros Perdió con los Tilos Me acuerdo En la primera fecha Y después Bueno Tiene unos fuegos Muy duros Muy difíciles Pero bueno Esperemos que la U Se recupere Que tenga la posibilidad De seguir avanzando En esta reubicación Del grupo 1 En reubicación del grupo 2 Albatros Perdió en la última jugada Perdió en la última jugada Contra San Fernando San Fernando Perdón 25-24 Y bueno Tiene también Una zona difícil Ya que Ganó una sola vez Contra Argentino En su cancha Y se le está haciendo difícil Esta reubicación ¿Qué te parece? Bueno Viene de abajo el vato Sabe que está haciendo Su experiencia Tratando de solidificar Un equipo Pero bueno Este partido Realmente se le escapó Ganaba por 16 puntos Ganaba por 5-3-3 Estaba todo dicho Para ganarlo Y sin embargo Se quedó Solo con un punto bonus Una lástima Pero bueno Veremos a ver si Puede recuperarse Ahora contra ¿Juega contra? ¡Ja! Que buena pregunta Mario No nos acordamos Bueno Ya Ya Lo vamos a A decir Y por último Berizzo Berizzo ganó en las Heras Lo había dicho Patricio la semana pasada Que iba a ser un partido Muy duro Y bueno Berizzo se pudo traer Pero tenía fe Sí se tenía fe Había dicho que iba a ser Un partido complicado Son las Heras Pero bueno Se tenía fe Y lo ganaron Por suerte ganó Ganó Berizzo Y bueno Juega contra Floresta También un partido Que en la previa Por lo menos Tendría chance de ganar Son tres partidos Que ya ganó Berizzo Muy importante Andar de un equipo Nuevo En el torneo La Urba Descansemos Por favor Terminó el programa Aunque parezca Un programón Porque de todo Bueno Decir las redes sociales Y qué tenemos que hacer Para Comunicar a nosotros A través del Facebook Ray Platense Y en el Twitter Arroba Ray Platense No decís ¿Qué día juegan los Pumas Contra los Oblac? Con esa remera Se entrena Joaquín Tuculet Así que No te olvides que Contra quién juegan A los Sol Blacks El próximo sorteo Va a ser eso Y muchas sorpresas más Que tenemos entre medio Y ojo Los jugadores también Van a tener sorpresas A partir del próximo sábado Hernán Gracias Gracias Está acá Nosotros nos reencontramos El próximo martes Con más Ah Gracias a Greta Y a Frank Que también estuvimos con nosotros Nosotros les decía Nos reencontramos El próximo martes Con mucho más Ray Platense El próximo martes El próximo martes Gracias.